... ... ... El día de alaboradorador Alonso dejó un gran hueco al entender en el plantel profesional y donario. En la mente de Ángel Ladurna, ya está el futuro emplazante de Alonso. Bueno, cuando Alonso estaba en River Plate, fueron muchos también los partidos que no jugaba por su fin. algunas situaciones de lesiones otras, en fin, oportunidades donde no pudo jugar por siempre suplantado por Sabela entonces en este momento decidió pensando en que Sabela va a ser el reemplazante de él justo puso el dedo en la llaga si Ángel Labruna tendría que despenderse de un jugador para traer la destitución a René Houser ya no sabía que Huracán quedó a Luque o a Sabela ¿cuál sería la decisión final de Ángel Labruna? Fíjese que de ninguna manera porque en el momento que nosotros queremos incorporar a algún par de jugadores por la salida que representaron Reinaldi, Alonso como anteriormente Morete, ¿no es cierto? así que de ninguna manera yo voy a desprenderme de los jugadores que necesitan el plantel si algún jugador se puede incorporar, yo le digo, para reforzar el plantel de Río bien, y si no, nos queda, trataremos de solucionar las cosas de otra manera Río Arreplay finalizó inesperadamente su gira por Colombia Don Ángel Labruna, ¿a qué se le dieron las falsas performances del equipo millonario? bueno, yo diría que no fueron tales, ni fue inesperada la vuelta lo que sucede es que yo no me quise quedar ocho días, como se dice así simplemente varado allá entrenando a la altura, o sea, a 2600 metros porque el señor presidente de Cali había prometido el partido, salió de aquí comprometido en el partido realizado el día jueves en Cali y después el domingo nos quedaba el compromiso de Quinto entonces no sé por qué motivo, a diferencia de Cachet, de que él exigía que se le rebajara no realizó el partido con Río, creo que lo realizó el domingo acá entonces, hablando yo con Arcadio González y con la dirigente de Río decidí el regreso, así aprovechamos más días aquí de entrenamiento para la preparación para Nacional, porque estaba ya una semana sin hacer nada era muy perjudicial, entonces nosotros de nuestro lado anulamos el partido con Quinto quiere decir que, a no hacerse el de Cali, anulamos el de Quinto para no estar allá, en fin, en cierto modo, perdiendo el tiempo y aquí aprovechamos los días como hemos empezado, ustedes ven que empezamos hoy son 5 o 6 días que aprovechamos el entrenamiento como vamos a realizarlo hasta casi el comienzo del Nacional durante las mañanas y las tardes de todos los días Perfecto, aquí tengo que grabar Gracias por ver el video